Bueno, lamento, señor Presidente, que no nos den lugar a un pedido de informe que de alguna manera representa a parte de la sociedad que vive con total desconcierto un escándalo que tuvo escala mundial. Y la verdad que veo cómo se confunden peras con melones y se mezclan blancos sobre negros e intentaré clarificar qué hizo la oposición hasta ahora y por qué llamó la atención de algunas situaciones. La verdad que a cada paso de la pandemia reclamamos primero la falta de testeos, lo subo y sigue habiendo falta de testeos cuando uno se compara con el mundo. La falta de gestión de las vacunas, porque la verdad es que ahora, por suerte, están llegando, pero hoy tenemos 300.000 vacunados nada más con las dos dosis, un millón de vacunados con la primera dosis y 4 millones en el haber hasta hoy. Van a llegar más, por supuesto, y así tiene que ser, pero el país de al lado, Chile, tiene para fines de marzo el 25% de la población vacunada y nosotros no llegamos al 2%. Claramente entendemos que la vacuna es ese bien público, ese bien preciado y el mismo Ministerio de Salud de la Nación fue el que puso prioridades. No lo dijimos nosotros. Dijeron primero, personal de salud, los que están en la primera línea de la trinchera. En segundo lugar, los abuelos o los mayores de 60, 70, 80 años, personal de seguridad, docentes y así una lista de 7 puntos donde el personal estratégico estaba número 7. Pero claramente hemos visto vacunar no solo a la gente cercana al poder, sino también amigos, familiares, sindicalistas, empresarios, legisladores. Y por supuesto entendemos lo de los intendentes, porque claro está, al principio la vacuna no generaba confianza, sobre todo la que habíamos recibido, pero era una cuestión coyuntural del momento, no tenía la publicación en la revista de Lancet, no tenía publicación en revistas internacionales, no conocíamos si la fase 3 iba a ser exitosa o no. Y por suerte lo fue. Y por suerte incorporamos otras vacunas, además de la rusa. Ahora, pedir transparencia, pedir un registro de vacunación, pedir que se priorice primero a los abuelos y no a los jóvenes militantes de una agroposición. También lo dijimos cuando llevaron los vacunatorios en vez de a los vacunatorios municipales a las escuelas. Escuelas que evidentemente no se pensarían abrir o que no sabían que antes del primero de marzo había gran cantidad de esos alumnos que iban a compensar y que necesitaban empezar antes del primero de marzo. Y así tuvimos que estar insistiendo en cada uno de los municipios y diciendo lleven las vacunas a los vacunatorios. Y nos pasó en Olavarría, perdimos 400 dosis por no colocar las vacunas allí en un vacunatorio que es histórico y que estaba preparado para recibirla. Por supuesto que no queremos al Interpol y imposible sería tener al Interpol controlando a cada uno de los que se vacunan. Pero tener una planilla Excel, transparente, fijar prioridades, empezar por los abuelos y después sí, seguir por los militantes de la cámpora también, ¿por qué no? Si son argentinos y vamos a tener que estar vacunados todos en algún momento. Soy personal de salud, atiendo pacientes, tengo 54 años y estoy esperando que todo el personal de salud de mi ciudad se vacune para irme a vacunar. Digo, sentido común, algunos intendentes se vacunaron pero otros no. Dijeron yo soy pro vacuna porque a ver, este bloque creo y espero poder representar, somos todos pro vacunas. Todos hemos llevado a nuestros hijos a cumplir con el calendario de vacunación. Todos nos hemos colocado la antigripal año tras año, así que antivacunas no. Claramente en un momento se desconocían muchas cosas que después con el tiempo se fueron conociendo. Ahora, eso no quita que un ministerio, bien puesto ministerio, pero ¿ministerio para eso? ¿Ministerio para llevar a los amigos del poder a vacunarse? Bueno, claramente aquí se dijo que fue un error. Claramente se reconoce el error y seguramente se podrá reparar cuando tengamos la transparencia que tenemos que tener en la gestión. Y eso es lo que le pedimos al gobernador Kicillof. En mi ciudad hubo un reclamo de la posta de vacunadores, de los empleados que reclaman que están contratados de diciembre y no les pagan. Paramos la vacunación, no sé si, no sabemos claramente si es porque no tenemos vacunas, por el reclamo de los vacunadores o cuál es la situación. Esperemos que pronto se aclare y empecemos a vacunar nuevamente. La verdad que al principio de esta pandemia se le pidió a la gente que se quede en la casa y nos quedamos todos. Y la verdad que la oposición acompañó. Y si no, miren los videos donde decíamos todo, quedate en casa. Claro, después se hizo largo, nos pegamos a la cuarentena y ya, obviamente, le pedimos a la gente que cierre los comercios y lo cerraron. Le pedimos que use el barbijo y lo usaron. Bueno, ahora el pueblo les pide al gobierno que sea transparente en la gestión. Que distribuya según los mismos enunciados del Ministerio de Salud de la Nación. Vuelvo a decir, no los pusimos nosotros. Primero personal de salud, después mayores y después vienen todos los demás. Y el personal estratégico que no sabíamos muy bien a quién denominar. ¿Por qué unos ministros sí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué un loteo de vacunas aparece un ministro de Economía vacunado y en ese loteo, en esa ciudad, no se vacunó? Toda confusión, toda oscuridad, cuando además podíamos haberlo aclarado desde el primer momento. Entonces me parece que la oposición está haciendo lo que tiene que hacer. Pedir informes, pedir aclaración, pedir un registro de vacunación. Yo quiero terminar diciendo, o leyendo mejor dicho, para no equivocarme, una frase de Abraham Lincoln. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todos el mundo todo el tiempo. Creo que es hora de empezar a gestionar con transparencia la distribución de un bien público y tan necesario para salir todos de la pandemia como es la vacuna. La rusa, la Pfizer, la China o la que sea. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Lorden.